Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Perú vs Venezuela jugarán este sábado en Porto Alegre por la Copa América Fecha, hora, canal y todo lo que debes saber sobre este partido, miren el video por favor Falta un día para ver Perú vs Venezuela en vivo la Bicolor y la Vino Tinto debutan en la Copa América Brasil 2019 este sábado 15 de junio, desde las 2 pm, en el estadio Arenado Gremio de Porto Alegre El Tigre ya tendría definido el once titular que mandará para su primer encuentro en el certamen continental Como y donde ver por televisión gratis el partido entre Perú vs Venezuela por la Copa América El Perú vs Venezuela será transmitido por la señal de directo Fiamérica Televisión Asimismo, Depor te mostrará todas las incidencias del choque por la Copa América A pesar de que Ricardo Gareca aún no tiene definido el once titular de Perú que enfrentará a la selección Vino Tinto Se sabe, según los entrenamientos, que Paolo Guerrero y Jefferson Farzán harían una dupla en el ataque La blanquirroja llega a este encuentro después de dos partidos amistosos que disputó en el estadio monumental con el calor de toda la hinchada A pesar de que el último encuentro ante Colombia no fue favorable, ambos enfrentamientos sirvieron para que el Tigre tenga las cosas más claras y la selección llegue con todo a la Copa América El estadio de Internacional de Porto Alegre, equipo actual del Depredador, es el escenario en el que los dirigidos por Gareca entrenan con miras al debut de Perú en el torneo internacional Sin embargo, el duelo ante Venezuela se llevará a cabo en el estadio Arenado Gremio Desde su participación en el Mundial Rusia 2018, la selección peruana ha disputado 10 encuentros amistosos que dejaron consigo 3 victorias, 1 empate y 6 derrotas Por otro lado, el equipo dirigido por Rafael Dudamel, llega a este encuentro con el ánimo a tope, luego de golear 3-0 a la selección de Estados Unidos en un encuentro amistoso previo a la Copa América Perú vs Venezuela Posibles alineaciones Perú Pedro Gallese Luis Advíncula Carlos Zambrano Luis Abram Miguel Trauco Renato Tapia Josimar Jotun Cristian Cueva André Carrillo Jefferson Farzán y Paolo Guerrero Venezuela Wilker Fariñez Ronald Hernández Jordán Osorio Miquel Villanueva Roberto Rosales Tomás Rincón Yángel Herrera Junior Moreno Jon Murillo Jefferson Sabarino Y Salomón Rondón